A todos definitivamente la adrenalina nos hizo vivirlo de diferente manera. Unos necesitábamos de tiempo, otro de un susto, para otro la respiración era algo esencial, pero lo más cardíaco para todos fue tomar la decisión de soltar la barba. ¡Ay no! ¡Ay no, ya no! ¡Ya no! ¡Tres, dos, uno! ¡Vaya! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, ya! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Vaya! ¡Ah! 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 ¡ por quién decidirme, si votar por el pollo, por el conejo, ya le voy al instante por el conejo o por Colón, no puedo soportar esa presión de esa decisión, así que he decidido lanzarme al vacío, y ese es un salto múltiple, porque todos mis personajes van conmigo. Dijeron que me iba a tirar, yo de regreso, bueno, si no hay más que decir, 4, 3, 2, 1, Voy de regreso, voy de espaldas, voy de espaldas. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Empuje, dale, 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 4, 3, 2, 1, Huy tuvimos la oportunidad de practicar el bungee, la verdad fue una aventura tremenda muchachos, gracias, agradecemos realmente a la gente de My Expedition que son la gente especializada en este deporte aquí en Guatemala, Para toda la gente que nos está viendo en Los Ángeles, mándales un mensaje y a la vez una invitación para que vengan a sentir la adrenalina pura aquí en Guatemala. Bueno, pues saludos desde Guate y cuando quieran sentir aventura y quieran venir a Guate, bienvenidos, ¿verdad? Los esperamos por aquí. A ver, Roberto, y hazle sentir que esto no es así como uno lo piensa. Bueno, pues realmente es una emoción que uno debe experimentar al menos una vez en la vida. Son las cosas que nunca se le va a olvidar a uno y son lo que uno le va a comentar a sus nietos cuando uno era joy. Pues ya vieron ustedes, no esperen más y vengan a practicar aquí en Guatemala que también tenemos deportes extremos.